El Onceno Festival Municipal de Televisión en Niquero, protagonizado por periodistas, realizadores, artistas y personal de apoyo a las transmisiones televisivas en este territorio del sur granmense, devino en jornadas de aprendizaje e intercambio, después de más de tres años en pausa. Primero, ese es el logro. En estas condiciones económicas y difíciles que hoy atraviesa nuestro país, que hayamos hecho un festival digno, un festival que además los realizadores estaban hace ya mucho tiempo esperando. Nos hemos mirado por dentro, hemos visto por dónde vamos mal y qué hacemos bien. Y ya sabemos cuál es el punto de partida para la próxima etapa de trabajo que inicia en este mismo momento. Fueron tres días, pero fueron tres días bien aprovechados, tres días de mucha intensidad y tres días donde los realizadores, claro que sí, estamos convencidos de que nuestro compromiso es este, seguir haciendo televisión bajo esta circunstancia, pero seguir haciendo la televisión que hacemos aquí desde Niquero. Más de 40 obras en concurso evaluadas por el jurado, integrado por especialistas de la televisora local, permitieron tantear el desempeño periodístico y la calidad de la programación informativa y variada de los últimos cuatro años en el canal comunitario Portada Visión. De los aspectos a significar en cuanto a los géneros informativos ha sido la variedad y la calidad de los materiales presentados por los diferentes periodistas y realizadores de nuestra planta televisiva, que reflejan la identidad, la historia, la cultura, el quehacer cotidiano de niquereños y niquereñas en diferentes ámbitos de la producción, los servicios, el ámbito social, el ámbito cultural. Abordaron también muchísimas temáticas del quehacer del personal de la salud durante la pandemia de COVID-19 y que nos queda entonces también la satisfacción de haber seleccionado los mejores para que nos representen en el evento provincial como una de las fortalezas que siempre ha tenido Portada Visión de llegar a este evento con materiales periodísticos también de calidad y que siempre ha obtenido premios a los diferentes niveles. Como parte de las actividades del Festival Municipal de Televisión en Niquero, sesionó el taller sobre las nuevas narrativas y formatos para la programación informativa y los mensajes subliminales en el audiovisual. Una de las actividades de mayor emotividad fue el acercamiento al público infantil en el Círculo Amiguitos de Nicaragua con actores del programa televisivo de producción propia El Morral de Chiquitina. La fiesta del audiovisual en Niquero concluyó con la selección de las mejores obras para el concurso provincial, el compromiso de periodistas, artistas y realizadores de superar la calidad de sus espacios televisivos lograda hasta ahora y la convocatoria para el Duodécimo Festival Municipal de Televisión 2024. Madeleine Toledo para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.